Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo recomendado audiovisual. En esta ocasión les voy a comentar sobre La memoria de mi padre. Esta es una película chilena protagonizada por Tomás Viviela y Jaime McManus, en donde Tomás Viviela interpreta a un padre de familia que ha fallecido recientemente su esposa. Y es ahí donde él comienza a decaer mentalmente, teniendo demencia senil y transformándose ya casi en un niño. Es ahí donde necesita la ayuda y el cuidado de sus hijos y es donde aparece Alfonso, interpretado por Jaime McManus, su hijo, que siempre ha tenido una relación muy reticente, muy tirante con su padre, pero tiene que afrontar esta situación en donde debe hacerse cargo, debe cuidarlo. Y es aquí donde comienza lo lindo de esta historia, que me parece que nos transita por diferentes emociones, en donde en algunos momentos podemos tener un nudo en la garganta y en pocos instantes podemos estar riéndonos a mandíbula batiente. Creo que Tomás Viviela se manda un tremendo, tremendo papel junto a Jaime McManus. Es una película muy rápida, muy entretenida de ver, con muy bonitos paisajes. Y además, un dato interesante es que se graba la mitad en Santiago y la otra mitad de la película ocurre en nuestro litoral, parte en el Quisco y sobre todo en Algarrobo, el Caleno y Canelillo. Bueno, esta es una película que yo la recomiendo plenamente, es una película muy entretenida que nos va a hacer recordar porque seguramente todos en algún momento vamos a tener que hacernos cargo de algún familiar y vamos a tener que estar en esta disyuntiva que nos muestra un poco la película sobre si es que este personaje, este hijo, deja a su padre en un asilo de ancianos o se transforma justamente en su cuidador y su protector y comienza la búsqueda insaciable por querer volver a encontrar a esta madre que ya no está en la tierra de los vivos pero que en la memoria del padre sigue presente. Así que nada, pues los recomiendo esta película, La Memoria de Mi Padre una película muy entretenida, muy interesante, que nos transita por distintas emociones muy rápida de ver, así que nada, pues ustedes la pueden buscar en ondamedia.cl vamos a dejar el link para que la puedan ver directamente de manera gratuita y nada, pues yo me despido, nos volveremos a encontrar la próxima semana en un nuevo recomendado audiovisual cuídense, no salgan de casa y nada, pues que estén muy bien junto a sus seres queridos y nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau Viste que se inventó lo del hospital y... ¿Qué dejó mamá en la playa? Papá, escúchame... La mamá se murió de un cáncer Hay que dormir No, no quiero ¿Entiendes? No me gustan los porotos No, pues sí, pero no, pues le digo que es el hospital del Quisco ¿Cómo no? Ya sabes, si yo mismo la traje, pues Vámonos de aquí Y no ha cambiado en nada ¿Y quieres que cambie? Mi hijo parece que heredó el buen gusto del padre ¡Pero qué galán! Tienes los ojos como el mar Pobre del que mire y no sepa nada Es que tu mamá era tan simpática, tan... 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 tan buena y tan caliente que era ¿Tú tienes hijos? Papá, yo soy tu hijo Y mi hijo es tu nieto ¿Y entonces? ¿Dónde dejé a tu madre? Creo que sé dónde puede estar la mamá Acompáñame Ya no existen caballeros como usted No, pues ya no quedan